Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío tu corazón Si siente un frío tu corazón Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío tu corazón Si siente un frío tu corazón Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo tu ilusión Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Sin tu amor Yo te voy a amar Sin tu amor Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar